Me dijeron que por esta feria está el candidato para la Intendencia del Frente Ampliado. Sí, que vive por ahí, justamente en Viejo Pancho. Capaz que hay una de esas. Vive por ahí. Pero Álvaro está, el doctor, perdón, Álvaro, está en el Maciel trabajando desde temprano. ¿Sabés que está desde temprano ahí? Sí, seguro. No, no, no sé, pero me imagino. Bueno, lo que pasa es que vas al Maciel y siempre está, conoce, en nombre de los pacientes, de los empleados, de los enfermeros. Es cierto. Siempre está ahí. Vamos con Montelongo y Angiolini que están en la feria, le damos los buenos días. Y a propósito de la encuesta, seguramente ellos quizá puedan hacer alguna notita o recabar algún dato. ¿Cómo andan? Buenos días. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? Estamos aquí en la feria de Viejo Pancho. El día está espectacular, un clima ideal para disfrutar la feria, para disfrutar la música, para disfrutar el programa, para comunicarnos con toda la gente que nos está viendo en este momento y que por suerte están analizando la encuesta que estamos proponiendo para el día de hoy, que es el tema de la inflación. Martín, ¿cómo la llevas tú? Yo creo que la llevo bastante bien. Bien. Bueno, yo en mi caso también estaba escuchándolos un poco a ustedes, compañeros, un poco quejándose de los precios. Y, bueno, la verdad que lo siento mucho por ustedes, en realidad, porque a mí no me pasa, digo, pero en definitiva... Facu, ¿querés? Anda, cómprate algo, Facu. ¡Upa! ¡Cómprate algo! ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos! ¿Qué se puede...? A ver, a ver, a ver. Disparador importante, Montelongo, disparador importante. Con veinte pesos, ¿qué me puedo llevar de la feria? A ver, ¿qué me puedo llevar? De la feria, con veinte pesos, te podés llevar, por ejemplo, por lo que estoy viendo, media lechuga, porque sale cuarenta. Media lechuga, es importante. ¿Qué más? Te podés llevar, mirá, mirá, jengibre, jengibre. Sí, un pedacito de jengibre. Traeme. Un pedacito de jengibre. Un pedacito de jengibre. ¿Ustedes lo usan en el mate al jengibre? Claro, obvio. Acá hay jengibre que todos toman y nadie colabora. Por lo menos te pido que traigas veinte pesos de jengibre. Sí, ¿qué jengibre que te pusiste? Veinte pesos de jengibre es esto, no pidas más. El jengibre lo usamos mucho... Para la garganta, ¿no? Para cuidar la garganta. ¿Qué otra cosa? Para la garganta se usan mucho. A ver, para tener un parámetro, con veinte mangos, ¿me podés llevar un kilo de papas o no? Un kilo de papas sale 50 pesos o 45 pesos. Ahí lo ves con la cámara del Facu. O sea que menos de medio kilo. Los boñatos, 50. 50 pesos el boñato. También, menos de medio kilo. No, no, te llevas ni medio kilo de papas te llevas. Claro, claro. Ni tomate. Ni medio kilo de papas te llevas. Ni tomate. Ni tomate que muchas veces se dispara. Por eso creo que es buen tema, creo que tenemos buen tema con el tema que está planteado en la encuesta. Ahí te llevas medio kilo de perita. Con la inflación te llevas medio kilo de perita. Pero vamos a preguntarle a la gente qué le está pasando con el tema de la inflación. Y sí, porque por veinte pesos no hay mucha cosa en la feria, ni en ningún lado. Dos, tres tomates. Quisiera hacer un pez. Gracias, Marcel. Por ejemplo, en materia de pescado, ni que hablar. Ni que hablar, que no podemos con veinte pesos. Con veinte pesos que puedo llevar. 50 gramos de mejillones. 50 gramos de mejillones. Ahí está. ¿Ese hielo que tú le tirás es hielo seco? Sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé. Sí, me lo imaginaba. Yo ya lo sabía, pero era para decir algo, ¿viste? Como estoy en la tele. ¿Sabes de pescado, de verdad? Quisiera hacer un pez para apoyar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde sea o pasar la noche en vela mojado en ti. Gracias por los aplausos. Espontáneos, espontáneos. ¿Sabes qué? Surgió, surgió de ellos. Sí, sí. Ahí vienen. Mirá, tenemos niños también que están viniendo. Están viniendo a la feria niños. Y eso me encanta a mí porque los niños... Salen de Monterongo para niños. ¿Cómo andás, amigo? ¿Andás bien? ¿Cómo te llamás? Tomás. Tomás. Vamos arriba. Vamos arriba, Tomás. Ahí viene una princesa. Y ahí viene otra princesita. Preciosa con su burbujero. Ah, claro. Qué lindo burbujero. El dinosaurio. Cata. Mirá, 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 Cata. Mirá, Cata. Ese es el burbujero. Mandale un beso a Cata. A mamá, a los abuelos. ¿Qué? ¿Un beso al abuelo? ¿Querés mandar? Te dio el beso. ¡No! Bueno, estábamos con Cata acá. Y pase, pase. Sí, dígame. No, no, no. Ya que lo tenemos al papá ahí, ¿por qué no le pregunta a ver de la encuesta? A ver qué le parece si subieron los precios, si nota la inflación. La verdad que se me fue el papá, pero acá tengo un amigo que viene pasando. ¿Cómo anda, maestro? Buen día. ¿Todo bien? Estamos preguntando si la inflación influye en el bolsillo del uruguayo. ¿Usted siente eso o no? No, qué va. ¿A qué nos hacemos? No, qué va. ¿Está para arriba? Estamos ahí dando manteca para el techo. ¡Ay, ya! Eso queremos escuchar. ¿Mucha inflación? ¿Lo sentís en el precio de las cosas? ¿Cómo no lo voy a sentir, señor? Como todo el mundo. Como todo el mundo. Pero tenés pinta de tener guita vos, la verdad. Sí, sí, cualquier cantidad. Gracias, amigo. No sé qué hacer con ella. ¿Con la plata? ¿Usted quiere un poco? ¿Sabes lo que tiene que hacer? Sacar una murga. Yo se le armo todo. Suerte. Muchas gracias. Suerte en pila, me dijo. Porque claro, como está llena la feria. Le vamos a regalar una canción linda de Wolf. Cocho. Cocho estaba tirado, escuchando el pasto, el pasto crecer. Cocho. Y tenía una gorra muy coqueta que junto con su chaqueta su novia le regaló. ¡A ver el coro! Y cocho quería con el laburito. Nada quería como si fuera esto un delito. Y siempre, 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 siempre le decían. Cocho, esa no es vida, tú vas a terminar mal. Y siempre, 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 siempre le decían. Cocho, esa no es vida, tú vas a terminar mal. Y como siempre, como siempre, lo que pasa cuando se habla de desgracia, llega ella sin llamar. Y lo secaron tanto a cocho, que un amigo de su madre, un empleo le consiguió. ¡Cobre, cocho, cocho! Buenas, buenos días. Buenos días para todos. ¿Cómo van los vecinos? ¿Todo bien? Dice que Uruguay está entre los 20 países con más inflación. ¿Usted lo siente en el bolsillo? No, no, realmente no. Bueno, pensamos que es bastante equilibrado, un 9% más o menos anual no es gran cosa. No es gran cosa. Pero podría ser menos. Está informado, ¿no? Podría ser menos. Así que tenemos un 9%... Más o menos, anual. ¿Anual? Sí, sí que viene todos los años, más o menos, bastante parejo. Bien. Debe tener ese entorno. Bien. Pero hay otros países que no tienen, y hasta tienen desflación. Es decir, van bajando los precios. Ahora, si nos comparamos con Argentina, Brasil, o, bueno, ni hablar Venezuela. Ahí estamos bien. Estamos, estamos en lujo. Pero igual se siente. Se siente, se siente. Se siente, se siente. ¿Vos sentís que venís un día a la feria y el otro día subieron? No, 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 no. No, no, es decir, todo depende de la fruta o la verdura de estación. ¿Está? Cuando no hay y se tiene que importar, obviamente que sí, que los precios son mayores. Pero normalmente están muy parejos en toda la feria los precios, los valores. ¿Ya hiciste los mandados? ¿Qué cocinas hoy? Recién empezamos. ¿Cocinas vos o cocina ella hoy? ¿Cocinas vos? ¿Qué tenés preparado para hoy? No, no, no. Me inspiro en la feria. Ah, ¿ves el producto? Estamos mirando los precios y después compramos y después pienso que cocina. Ah, la canasta inteligente como la llaman. Muy bien. Unos zapacitos rellenos. Unos zapacitos rellenos, berenjenas. No, no, es decir, uno en la feria obtiene buenos precios y buenos productos y con poco desembolso logra una buena comida. Está, es muy llana y muy rica. Sí, claro. Muy bien. Y pescado, pescado ha bajado también. Pescado, sí. Así que estamos en eso. ¿A qué hora más o menos almuerzan? Digo, para ir por ahí, ¿no? Lo dice, lo dice. Es viva, es viva. Muchas gracias. Muchas gracias por la amabilidad. Lo contrató muy te loco ese. Bueno, ¿viste? Lo parece... ¿Cómo? Lo contrataste vos porque toda la información que te dio, cómo habló y todo, parecía contratado. Chame, ¿eso? Escuchame una cosa. Bueno, Monté. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Buen día? ¿Todo bien? ¿Buen día? Sí, tenemos una vecina más acá para preguntarle. Tenemos una encuesta hoy. Dicen que Uruguay está entre los 20 países con más inflación. ¿Eso se siente en el bolsillo o no se siente? Obviamente que se siente. Claro que sí. Sí, obvio. Sí, cada vez nos alcanza menos el sueldo. Pero bueno, está. De vacaciones igual nos vamos. Dale. Te voy a colaborar para que compres lo que quieras. Para que te dé. Comprá lo que quieras. ¿Carnaval? ¿Has visto algo de carnaval este año? No. Solo millerno, pero poquito nomás. Poquito. Y empieza el campeonato uruguayo. ¿Quién va a salir campeón? No, de fútbol no. ¿Vos sabés solo de inflación? ¿Sabés solo de inflación? Sí, sí. De fútbol Miramar Mision es lo que vale. Bien, Miramar, el monito. Bien, el cebrita. Impecable. Volvemos en un rato con ustedes. Montelongo y Angiolini, de la feria de Viejo Pancho, ahí haciendo de la suya. En un ratito volvemos con ellos. Pero, viste, hay dos informaciones que ya me quedo, ¿no? Gracias.